Exactamente es así, alguien me lo dijo Nuestras vidas no valen el agua de un bótico Y sin embargo las cuidamos a veces bien Temiendo que el botijo no tenga agua, ¿quién lo dijo? El destino siempre nos está burlando, siempre prometiendo y jamás dando Prometiendo siempre cosas mejores, pero nunca dando bienes ni favores Pero alguien me lo ha dicho, que me amas más que a tu mascota Si te lo aseguro me lo han dicho, que conmigo vendrás incluso al nicho Y no recuerdo nunca quien me lo ha dicho Era casi de noche cuando me lo dijeron No vi bien su rostro, no vi bien su mirada Pero sé que me amas, alguien me lo ha dicho Aún escucho su voz, y sí, la reconocería Como sería, si alguna vez por casualidad apareciera Me pediría que aquello lo repitiera Para saber si era cierto lo que un día me decía Pero alguien me lo ha dicho, que me amas más que a tu mascota Si te lo aseguro me lo han dicho, que conmigo vendrás incluso al nicho